vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental hola qué tal buenas tardes dos con tres bienvenidos a matices un programa de radio monumental producción del departamento de noticias y que lo que busca es establecer profundidad en los temas que son noticias en costa rica y en el mundo hoy nos toca matices internacional y bueno sin duda alguna lo que le está dando la vuelta al mundo son dos noticias las que le dan la vuelta al mundo el día de hoy una es la de el presidente barack obama el presidente de los eeuu en cuba que será el tema de análisis el día de hoy de fondo aquí en matices con constantino urcullo nuestro analista internacional pero por supuesto que el tema diario se ve atravesado por una situación que ocurre en bruselas bruselas reúne un montón de instituciones de la comunidad europea de la unión europea y fue blanco hoy de ataques de ataques extremistas por parte del estado islámico que atacó el aeropuerto y atacó el metro dejando al menos 34 personas fallecidas en un ataque sin duda que toca el corazón de europa por supuesto que durante las últimas horas y las siguientes horas horas principalmente vamos a ver en facebook y en redes sociales un montón de mensajes algunos por supuesto solidarizándose con lo que pasa en bruselas y otros diciendo que 34 muertos no es nada la par de miles y miles que mueren por ejemplo en siria o en áfrica ambas posturas tienen sus argumentos interesantes lo cierto es que algunos países como siria los civiles de siria han sido realmente víctimas de ataques de lo que son de personas pero lo cierto es que más allá de las 34 víctimas que es una pérdida humana sin medida prácticamente el ataque del estado islámico al corazón de europa tiene importancia geopolítica fundamental vimos que el primero en reaccionar fue el presidente de francia franzo abland vimos también cómo se corrió la alerta prácticamente en todo el planeta al mismo tiempo y como siempre pasa hay un grupo de kamikazes prácticamente que le regalan su vida al estado islámico que van y se matan en ataques terroristas como el de dos personas hoy en el aeropuerto y un tercero que no lo hace que deja su chaleco tirado y que hoy es quien está siendo buscado por las autoridades belgas y prácticamente por las autoridades europeas en su plenitud no podría yo vamos a hablar de obama y de eeuu pero no podría desaprovechar a don constantino orgullo que está con nosotros aquí por lo menos para al inicio del programa hablar de lo que ha pasado hoy en bruselas don constantino bienvenido buenas tardes buenas tardes randall yo quisiera empezar con lo que usted empezó digamos yo creo que 34 o 30 mil la pérdida de vidas humanas inocentes no se justifica en ningún caso y usualmente este hay gente que aprovecha para decir ah bueno es que como mataron en otro lado se justifica que maten en este no 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 es decir ninguna de esas muertes puede justificarse no se justifica para mí hiroshima que ocurrió hace bastantes años pero tampoco se justifica en estas 34 muertes y a mí me parece que bajo ninguna instancia puede uno recurrir a esa aritmética macabra que es este pretender justificar unas muertes hoy porque ocurrieron unas muertes ayer creo que eso es lo primero y después bueno qué es lo que está pasando que el conflicto sirio se extendió a europa y se extendió a europa porque por razones geopolíticas que no se iniciaron ayer ni ni anteayer es decir el el tema de la desestabilización del medio oriente empezó pasada la segunda guerra mundial con la desintegración del imperio otomano imperio otomano se desintegra y ingleses y franceses se reparten el medio oriente y crean fronteras artificiales en esos países irak no existió como irak antes así es este irak alberga asunitas chiitas y kurdos y pasa algo similar con el caso de de siria entonces estamos viviendo hoy día todavía las consecuencias de los arreglos geopolíticos que se establecieron en entre las este potencias este pasada la primera guerra mundial y pasada también la segunda guerra mundial y y los estados árabes tienen y sienten y el pueblo árabe en general 100 y los y no sólo los árabes sino los persas que no son árabes sienten la humillación de haber estado subordinados a las potencias occidentales sujetos a este su dominio han tratado de reconstituir su identidad en la época de nacer con una república árabe unida el partido del basás en 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 irak de saddam hussein que era un partido laico y bueno no lo logran y logran reactivar sus economías a pesar del peso enorme de los ingresos petroleros y están siempre sujetos a la intervención extranjera y esa intervención extranjera lo que produce es george bush hijo lo que produce la desestabilización del medio oriente con el cuento de que iba a estabilizar y crear un nuevo orden ahí entonces lo que estamos viendo hoy día es la consecuencia de todos esos procesos históricos y los inmigrantes y el yihadismo que se extiende en europa es el fruto de eso de la mala asimilación de los inmigrantes también en las sociedades europeas o sea son procesos históricos de de larga data muy profundos que no se pueden juzgar como si estuviéramos ante un partido de de fútbol y quién es el bueno y quién es el malo verdad creo que es es mucho más complejo de eso yo tengo un amigo historiador brillante 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 este que estudió con uno de los expertos más grandes de en medio oriente yo le decía hoy en el gimnasio le decía esta pregunta bueno cómo y qué va a pasar este este en el en el en el futuro con las grandes poblaciones musulmanas en occidente cuatro o cinco millones seis millones en en francia se van a asimilar o no se van a asimilar y me decía él un tipo con una expertise extraordinaria en historia universal no puedo no te puedo contestar la pregunta porque es hacer un juicio sobre la larga duración sobre 500 años de evolución del islam y hay que sentarse y hablar mucho rato sobre eso randar entonces yo creo que aquí lo que hay que evitar es el simplismo de ver las cosas en blanco y negro analizar las cosas con prudencia y con cuidado y tener claro que esto es un conflicto que se va a prolongar por bastante tiempo sí de hecho le quería preguntar don constantino vamos a ver esto pasa en medio de un discurso radical europeo para impedir la entrada de más migrantes por ejemplo a europa y también pasa en medio de una precandidatura presidencial estadounidense con donald trump que fue el primero prácticamente en condenar el ataque del estado islámico cómo podría esto modificar los procesos de discusión en europa y los procesos de precandidatura en eeuu bueno mire el pro esto le suministra a donald trump más gasolina para echarle al fuego la actitud de donald trump me parece no sólo irresponsable sino carente de toda inteligencia porque realmente aunque los eeuu logrará convencer a los europeos que el asunto del estado islámico en siria se se resuelve poniendo 100 mil tropas ahí y extirpando militarmente a los combatientes del estado islámico lo cierto es que el problema no se hay ahí porque el estado islámico no sólo está en siria está en libia está en yemen así es este en muchos lugares en el mundo además los musulmanes este a como los ve de manera torpe donald trump no son una unidad y no son una cosa homogéneas si no existe una palabra en árabe que es fitna la diversidad el islam es diverso hay por ejemplo el país musulmán más grande del mundo no está en el medio oriente sino está en el asia indonesio y ahí no hay problemas de fundamentalismo por el momento entonces eso es un problema complejo que si usted lo enfoca desde la perspectiva yo diría intelectualmente débil de donald trump este no se resuelve ni con tropas ni con reducir el islam a una sola unidad este hay tiene que haber una lucha ideológica religiosa una lucha política una lucha donde los países occidentales inventen sobre todo los europeos no los eeuu porque no tienen inmigrantes en esas dimensiones inventen maneras de incorporar al su corriente fundamental al corazón de sus nacionalidades a los islamistas a los a los a los islámicos a los musulmanes no a los islamistas y eso es difícil eso es difícil porque la cuestión religiosa juega ahí juega ahí y la diferencia religiosa es importante la diferencia lingüística es importante yo creo que este es un problema que se va a prolongar por décadas y que no se acaba con los atentados de hoy si es un es muy complicado ahora y no sé gracias a la gente que nos está reportando sintonía a través de twitter a llora tan gómez que dice matices buen programa hoy marco vinicio dice los comentarios del candidato cruz en eeuu también son son muy peligrosos pero bueno vamos a hablar de de obama lo cierto nada más don constantino para terminar este tema de lo de bruselas bruselas tiene una particularidad simbólica de ser blanco de ataques hoy es el es el seno de las instituciones de la unión europea ahí están la las principales instituciones de la de la unión europea el otro lugar que podría ser objeto simbólico de ataque sería estrasburgo donde está el parlamento europeo sin mal no recuerdo muchas instituciones de la unión europea están ahí y bueno fíjese usted que atacaron a francia porque francia había bombardeado este al estado islámico atacaron antes en londres que había sido copartícipe en las tareas militares con los estados unidos madrid porque en el los islamistas radicales piensan de que tienen que recuperar el andalucía el andaluz porque los el los musulmanes ocuparon durante siglos la el sur de españa y los hicieron sacados a la fuerza este los españoles pero eso ya es en términos de fundamentalismo religiosos eso una vez que se ocupó es tierra sagrada del islam que tiene que ser recuperada entonces todo esto tiene una simbología inclusive la fecha del 11 de septiembre escogida por alca al caída fue la época en que los musulmanes en aquel entonces otomanos fue llegaron hasta las puertas de viena o sea que que detrás de todo esto hay que buscar los símbolos y el símbolo aquí era la institucionalidad europea sí bueno de hecho hoy chelita que nos acaba de traer café me dijo en la mañana cuando la cuando entró en la mañana me dijo don rándal usted sabe lo que no te oí y yo qué y me dijo que 11 más 11 son 22 y es porque los ataques siempre tienen que ver algo con 11 puede ser una no creo que sea una cábala creo que tiene que ver más con una intencionalidad de los de los ataques pero es cierto y me hizo gracia mucha gracia de hecho que chelita hoy lo lo notará en la mañana ellos juegan con eso ellos juegan con eso y tiene su significado para el que es creyente sí sin duda de esa fe bueno vamos a ver qué qué pasa por supuesto que es un tema de otro de otro programa pero qué mueve a una persona a perder la vida por 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 una organización como le hicieron a mí me llama tremendamente la atención el caso de parís por ejemplo como el tercer sospechoso que tuvieron esta semana en bruselas huye él tenía que participar de los ataques lo planeó y es el que huye deja que sus amigos se mueran y se maten por lo que él había planeado ahora así es que siempre hay atrás algunos muy cómodos simplemente ordenando dónde se tienen que ir a matar los otros hay unos que se aflojan que hay unos que se arrojan pero hay otros que mandan a matarse a los otros sí pero hay otros que lo hacen porque bueno porque hay una cuestión religiosa de por medio es decir el hadid que es el 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 mártir este tiene garantizado este el ingreso al paraíso y si usted vive en una sociedad como de manera marginal como muchos de estos jóvenes viven en europa en donde no sé no se insertan dentro de la sociedad en la que vive y le dicen bueno mire usted aquí lo que puede aspirar en la vida es a recoger basura a la basura de los ricos y estar recogiendo basura en medio de la abundancia y le dicen si usted se matricula en esto y da la vida por su religión usted estará hoy mismo en el paraíso y hay una promesa hasta erótica en el paraíso y es de que lo encontrarán 72 vírgenes uríes de ojos negros entonces si a usted no le dan pelota en la calle las muchachas si usted tiene un sueldito este muy humilde si pasa dificultades y le dicen bueno si usted hace esto hoy mismo va para el cielo y va a tener 72 mujeres hay algunos de estos muchachos siguen esa vía es la salvación y y es mire hay una frase de marx que a mí nunca se me olvida sobre la religión marx decía que la religión era el opio del pueblo pero siempre que se cita esa frase se olvida citar lo que sigue en la frase que esto es una frase de marx en la crítica a la filosofía del derecho de hegel y dice la religión es el opio del pueblo o es el suspiro de la de la criatura oprimida cuando usted está oprimido claro y le ofrecen el cielo por dios se hace de todo verdad si creo que a veces desdeñamos mucho el peso que puede tener eso en en algunas personas porque no lo tienen nosotros tal vez por las circunstancias en las que vivimos dice esto armarín gran enseñanza estamos teniendo don constantino un saludo a él y a usted randall gracias steward vamos a la pausa vamos y regresamos para hablar de obama en los estados unidos quien se fue hace ocho minutos ya de de la habana del aeropuerto josé martí 2 con 19 vamos a la pausa regresamos con más de matices analizamos los tonos de la actualidad exploramos sus contrastes matices la actualidad sus tonos sus contrastes esto es matices de la tarde con 22 minutos dice david scott un programa que nos ilustra bastante el contexto de isis los ataques terroristas alrededor del mundo si de hecho vamos a planear un a un un programa mañana el programa mañana mañana será repetido es uno de los mejores programas de esta de de estos últimos 15 días el que usaremos mañana miércoles santo pero la otra semana pues planearemos uno con bastante detenimiento sobre el tema de isis pero vamos a ver al otro tema que nos trae hoy de fondo que es la visita de barack obama a cuba una histórica visita ya había presidentes de eeuu que habían estado en cuba pero no en visita oficial ni en ejercicio y por supuesto que la llegada de barack obama que se por dios en la presidencia de eeuu no hay nada por casualidad esa foto de obama digamos con el che guevara al fondo no es alguien alguien de fijo le dijo vea presidente póngase aquí que aquí va el aquí el enfoque tiene la el che guevara al fondo nada pasa casualmente en en la presidencia de los eeuu pero bueno llega llega obama a cuba que le ha parecido la visita de obama don constantino me parece que ha sido de parte de obama manejado magistralmente desde el punto de vista de la comunicación no sólo por esa foto sino fíjese con quién llega a cuba llega con su esposa con sus dos hijas unas muchachas encantadoras y con su suegra todos negros hay que tener en cuenta que cuba es un persona el negro es un personaje importante una categoría social importante y obama se afana en subrayar eso inclusive menciona en una parte del discurso de hoy que este tenemos muchas cosas en común cubanos y norteamericanos y es que venimos de esclavos y de propietarios de esclavos ustedes y nosotros y este ahí utiliza eso para aprovechar y aproximarse a los extractos inferiores de la sociedad cubana porque racismo todavía existe en cuba después de 50 años de revolución y se ha hablado de eso y y no es no es fruto ni lo ha creado el régimen sino que es es el fruto de una historia larga donde los españoles importaron negros este y importaron mano de 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 obra esclava como los esclavistas del sur de los estados unidos a mí por eso me parece que obama maneja de una manera extraordinaria esos simbolismos o sea o en el discurso de hoy se refirió siempre a la familia a nuestras familias es un acercamiento de pueblo a pueblo porque porque sabe que políticamente está limitado y lo y lo y lo admitió claro yo no puedo levantar el embargo el embargo sólo lo puede levantar el congreso de los estados unidos pero le saca el jugo a su presencia con ese tipo de de observaciones inclusive este señala como él es hijo de un matrimonio interracial y que ese matrimonio en la época en que el papá y la mamá se se casaron estaba prohibido el matrimonio interracial en muchos de los estados de los estados unidos entonces obama se identifica con los desposeídos con los marginados eso es algo eso es algo que no hubiese ocurrido con un presidente rubio así es jamás con jimmy carter con jimmy carter o con o con john kennedy o con el el mal recordado de hecho la salvada de tener tanto tiempo para comentar en matices es poder ir despacio a mí me 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 impactó en lo personal primero hay una foto del air force one aterrizando en cuba yo no sé si usted la vio don constantino desde la calle cruzado con cables eléctricos pero después el air force one en tierra ya verá paseándose digamos sobre la pista del aeropuerto josé martí detenido y cuando sale bruno rodríguez el canciller cubano que el día anterior ya había dado unas fuertes declaraciones al recibir al presidente obama se abre la puerta creo que es un sobrecargo el que el que abre la puerta primero el presidente obama sale con el paraguas le abre el paraguas a su esposa michel y baja las gradas sonriente en cuba es que esos son los detalles que que a mí me parecen simbólicamente importantísimos y planeados obama baja sonriente en cuba se siente digo él no va de vacaciones pero se lleva toda la familia vacaciones a cuba dos días y lo va a entender así cuando se va a sonriente en el aeropuerto de cuba de la habana y no vengo aquí solo como presidente de los estados unidos vengo respaldado por mi familia por mi familia que es una familia que en los estados unidos era pobre así es es decir los dos lados y y utiliza su familia para decir en el discurso de hoy que una familia pobre en los estados unidos y negra de mixt race dice de raza mixta puede llevar gracias a la democracia a un un presidente afroamericano y hace un giro retórico extraordinario en el discurso porque figúrese dice que en mi país la democracia funciona tanto que tenemos dos cubanos dos descendientes de cubanos exilados criticando un presidente afroamericano y del otro lado no menciona trump sintomático y del otro lado probablemente el candidato sea o un socialdemócrata o una mujer mire la diversidad de mi país dos exilados que critican al presidente afroamericano y del otro lado un senador socialista y una mujer si si es decir es un propaganda obama es un propagandista increíble pero es como dirían en estados unidos un propagandista soft suave además tiene un ritmo en la pronunciación del discurso suave pausado no es la locura de donald trump ni la vulgaridad sino es es un señor profesor que habla suave este recordemos que fue profesor de derecho constitucional es un señor profesor que habla suave da una clase tranquila pero apela a emociones profundas la familia el dolor del exilio el dolor de la esclavitud es inclusive tiene la yo diría la hidalguía de reconocerle a los doctores cubanos su tarea en áfrica ayudando al combate contra el ébolado claro que tiene un brincadito además vacilón cuando camina el presidente obama se ve súper activo cuando camina a mí me hace gracia cuando camina el presidente obama parece mucho más joven de lo que es y acuérdese que él fue activista comunal en chicago de haber tenido contacto con muchos raperos y mucho joven loco verdad y agarró algunos mates de esos ahora bien don constantino tiene importancia o no tiene importancia que que raúl castro no lo recibiera en el aeropuerto fue el canciller de cuba quien lo recibió en el aeropuerto jose martí le parece un elemento importante o no si no si en el sentido de que raúl se tiene que cuidar las espaldas porque ese acercamiento no creo que a los sectores más radicales del partido comunista de cuba les guste inclusive fíjese que hasta el papa fue a ver a fidel obama no va a ver a fidel ni fidel invitaría obama porque es invitar al enemigo histórico por más negro que sea entonces raúl no se la puede jugar a ser demasiado cariñoso con obama este en ese sentido creo que puede tener una connotación negativa pero en el sentido de que de que no se proyecta que que hay mayor calidez en el acercamiento pero leyéndolo políticamente lo cierto es que no es un acercamiento cálido ambos ayer raúl dijo tenemos diferencias tenemos diferencias importantes hoy obama dice tenemos diferencias como dijo el presidente castro ayer esas diferencias se continuarán por un largo tiempo lo que yo vengo a decir aquí es que nosotros no vamos a intervenir para eliminar esas esas diferencias dice obama pero lo interesante más allá de las diferencias y lo digo con todo el respeto don constantino a mi me parece que son dos tipos que se caen bien el primer acercamiento que se da en el palacio de la revolución justo antes de la reunión bilateral verdad donde entra el presidente obama y sale raúl castro y le estira la mano y se toca en el hombro yo lo veo como dos tipos que se caen bien aunque tenga diferencias porque por ejemplo una conferencia de prensa conjunta entre putin y obama pueden tener más coincidencias que obama y y castro pero se nota más fría más distanciada se notan dos tipos que no se caen bien con raúl castro y con el presidente obama me parece a mi me parece dos tipos que se caen bien con toda sinceridad aunque tengan diferencias yo yo no sé si se caerán bien pero yo creo que los cubanos están agradecidos incluyendo a raúl incluyendo a toda la estructura sí porque ellos sí entendíamos miren si alguien conoce conoce bien los Estados Unidos y han estudiado bien los Estados Unidos son los cubanos tienen un centro de estudios en la Universidad de La Habana sobre la política interna norteamericana de primera línea entonces ellos saben una cosa que esto tiene un costo para Obama internamente en los Estados Unidos usted no ha visto nada hasta el momento pero yo le apuesto que en los próximos días Trump se vendrá con alguna cosa al respecto y lo van a acusar de que en Cuba no han progresado los derechos humanos de que siguen siguen habiendo presos políticos como lo planteó un periodista ayer en las preguntas y los cubanos reconocen que a pesar de ese precio Obama lo paga y que esa es una acción que les abre espacios a ellos políticos y económicos en momentos recuerde si usted que en la guerra fría Cuba dependió del petróleo soviético de la ayuda soviética de las armas soviéticas se cayó la unión soviética entró el periodo especial donde hubo una grande dificultad económica en Cuba y de pronto surgió Salvador Hugo Chávez y le donaban más de 90 mil barriles de petróleo diarios algunos de los cuales vendía Cuba en el mercado internacional pero se cae el precio del petróleo entonces los cubanos están tratando de evitar otro periodo económico especial y realmente no hay nadie que se pueda ofrecer a solventarles el problema entonces ellos quieren aprovechar esa oportunidad para abrirse a la economía y al al tránsito comercial con los Estados Unidos es y ven en Obama a un hombre que ha tenido la audacia la osadía de dar ese paso entonces ahí hay agradecimiento político no es no es no es amor como el el que tenemos con nuestra familia pero si hay un un agradecimiento político porque este de una parte y de la otra se reconoce que hay riesgos pero que los van a tomar en conjunto ni Raúl Castro ni Fidel su hermano son dos jovenzuelos Fidel tiene 89 años Raúl tiene 84 años alejándome un poco de la visita de Obama quien ve usted don Constantino como un sustituto del partido a ellos dos el que se rumore es Miguel Díaz Canel este que es uno de los vicepresidentes es un señor alto que ve usted ahí en todos los los blanco este de este pelo cano 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 este hay otro vicepresidente ahí Miguel Díaz Miguel Díaz Canel Díaz Díaz Canel ese es probablemente el sustituto de de Raúl si tiene 55 años eso es un buen sustituto son 30 años más de dictadura también quien sabe si podrán aguantarlos como dictadura este o tendrán que hacer reformas que irán este en algún sentido a la china o a la perestroica verdad es decir aceptar el mercado sin sin aflojar en cuanto al control del partido único eso podría ser una cosa hay otro vicepresidente ahí que este es negro que usted lo ha visto ahí este nombre se me escapa ese pero es un hombre mayor que Miguel Díaz Canel este pero esa es esa puede ser la sucesión habrá que ver si se observa la fecha de la sucesión que Raúl dijo que era el 2000 el 2018 2018 este Miguel Díaz Canel es un es lo que llaman en ruso un aparachik o sea es un burócrata del del partido pero ya es un hombre fogueado lo han venido preparando para el puesto probable si pero no pero no vivió no vivió la revolución y eso teneron peso si pero es que los que vivieron la revolución ya están muy ya están mayores no no por supuesto que si yo sería feliz de que que era alguien que no que no hubiera vivido la revolución cubana pero digamos que parte de la de la autoridad o legitimidad que tiene Raúl y Fidel es haber participado en la revolución y todavía hoy hablan de la revolución pero es que un presidente de Cuba dirigiendo el partido de la revolución sin haber participado en la revolución es problemático si claro pero es es la problemática de la historia ya transcurrió el tiempo es decir quien 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 podría utilizar aquí los sucesores son aquellos que den las muestras de lealtad más grande a los hermanos Castro y a la idea de la revolución aunque adaptándola a los nuevos tiempos claro pero es que la lealtad a los hermanos Castro si en los hermanos Castro se puede derrumbar así es se puede derrumbar pero eso es ya ser política ficción claro sin duda alguna pero es que la pregunta sobre el sustituto iba dirigido a esto yo supongo que Obama sobrevivirá a los hermanos Castro la pregunta particular era si en esta visita se notó en algún momento un acercamiento don Constantino yo no lo noté del presidente Obama con quien pueda pensarse es un sucesor de Raúl Castro no lo creo abiertamente no creo que pueda darse eso creo que la fuerza de la visita de Obama se la otorga la relación con los fundadores y me parece que ahí está ahí está el tema probablemente desde hace mucho rato ya deben venir relaciones digamos bajo no visibles de muchos funcionarios del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos del Departamento de Estado Ben Rhodes podría ser pero por ejemplo Roberta Jacobson que jugó un papel que es la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y se entrevistó con su contraparte cubana también y ya deben esto es un juego fino y ya desde hace rato deben estar estableciendo las relaciones con este personaje a través de otros personajes del gobierno de Obama pero hay otro tema va a cambiar la administración en los Estados Unidos entonces ahí uno se puede preguntar legítimamente si una administración republicana tendría la misma actitud yo creo que no no pero tampoco va a poder retroceder porque yo creo que todos ellos se dan cuenta de que como lo dice Obama ¿por qué este cambio? no porque yo sea San Obama es un poco el tema implícito no lo dijo así desde luego sino porque nos dimos cuenta que lo que habíamos hecho durante 50 años no funcionó entonces hay que buscar otro enfoque y otro tipo de relación y yo creo que esto lo entiende toda la clase política norteamericana que ese enfrentamiento no puede continuar que hay que ponerle fin y que hay que buscar otras maneras de relacionarse con Cuba y sobre todo Randall hay un tema aquí que ¿por qué se calentó la relación con Cuba? es decir la revolución cubana puede que haya estado infiltrado por los marxistas puede que que Raúl haya sido marxista y Fidel haya sido menos marxista pero ¿por qué se radicaliza esa revolución? porque entra en el juego geopolítico del enfrentamiento de los Estados Unidos con la Unión Soviética y todo el tema fundamental aquí es ¿a cómo terminó? los misiles soviéticos salieron de de Cuba ¿a cambio de qué? de que salieran los misiles norteamericanos de Turquía y salieron en silencio ahora la salida de los misiles soviéticos de Cuba fue algo difícil porque Fidel se enojó y tanto que la gente porque creía que con eso tenía una arma enorme para que los norteamericanos no lo invadieran y echaron a la gente a la calle que corría un eslogan que decía Nikita Nikita mariquita lo que se da no se quita eso fue un golpe tremendo para los cubanos porque los cubanos jugaron en ese entonces la carta que juega Norcorea Corea del Norte hoy día es decir si ustedes me invaden yo entro a jugar las bombas atómicas pero ya ese contexto de enfrentamiento de la Unión Soviética ya no existe con los Estados Unidos ya no se da el enfrentamiento con Rusia es en otras zonas del planeta aunque en zonas marginales todavía se da algo de eso entonces ¿por qué mantener y hoy lo dijo Obama en La Habana venimos a enterrar el hacha de la guerra fría el último episodio de la guerra fría entonces en el marco de la guerra fría se justificaba el embargo se justificaba las restricciones a la migración pero ya eso se acabó entonces ¿cómo seguir justificando una política cuando los Estados Unidos tienen relaciones con China con la cual estuvieron peleados a muerte hasta la administración de Jimmy Carter tienen relaciones con Rusia con la cual se amenazan todavía con armas nucleares ¿cómo justificar eso? ya es imposible hay que buscar otra política eso fue lo que fue hacer Obama a la Obama si Jonathan Gómez nos pregunta si Obama todavía es fumador no tengo idea yo fumó mucho tiempo pero no tengo idea dice que es que vio un reality en Saturday Night Live hace algún tiempo donde lo parodiaban fumando yo sé que fumaba y fumaba mucho y hasta Marihuana fumó y lo admitió sí admitió el presidente Obama Luis Carlos Ortiz dice Obama resaltó avances sociales en Cuba como el sistema de salud un excelente programa de felicidades gracias a Luis Carlos Ortiz hablemos de la conferencia de prensa eso es interesantísimo a mí me llamó mucho la atención porque ahí obviamente si nos ponemos a ver ganadores y perdedores Obama salió ganando ¿verdad? pero por goleada ¿por goleada? ¿por qué? porque mire primero primero los audífonos si le servían porque a Raúl Castro le decía si a los audífonos para decirles porque es que Raúl tiene 84 años probablemente ya tiene problemas de audición y esto no es no es crítica sobre todo viniendo de alguien de la tercera edad como soy yo pero recién estrenada recién estrenada pero tercera edad al fin y al cabo aquí ando el carnetito de Ciudadanos de Oro pero aquí el problema fue mire que un jerarca comunista o autoritario no está acostumbrado a que lo cuestionen Obama cuando da una conferencia de prensa le llueve tieso y parejo y a todos los presidentes y aquí a los de aquí también y vea que usted que es periodista sabe cómo se enojan cuando ustedes los cuestionan pero aprenden a navegar esas aguas ¿verdad? y ya vemos algunos que tenemos expertise en eso que les decimos a estos señores cómo tienen que manejarse con la prensa pero en Cuba no hay conferencias de prensa y menos alguien que se atreva a cuestionar tan duro al jerarca entonces el señor este no se lo esperaba y en medio de una mente forjada en el monolitismo del partido el monolitismo de la revolución la paranoia a que detrás de cada pregunta pueda haber una crítica o un golpe al régimen el hombre se descalabró ¿verdad? realmente funcionó muy mal en cambio Obama está entrenado a que le peguen todos los días claro pero Obama Obama todavía le dice es su turno presidente de responder este Raúl Castro agarra los audífonos para los que no han visto la toma porque estaba sin audífonos agarra sin audífonos se los pone y dice ¿qué dijo usted de los presos humanos? fue lo que pregunta entonces el presidente Obama le explica qué preguntó el periodista a Raúl Castro quien pide a su vez que le repita una pregunta pero entonces empieza a golpearse yo creo que no es que tiene problemas de oído don Raúl yo creo que estaba maquinando la respuesta que iba a dar mientras se ganaba tiempo no porque es un hombre lento es decir hay que entender lo que son los 84 años Randall usted en sus 34 eso le cuesta digamos ver la reacción lenta de nosotros los viejitos yo lo interpreto por ahí no no pero usted había respondido así no sé no sé yo probablemente porque yo estoy acostumbrado a este juego si hubiera ganado el tiempo así diciendo algo pasa en mis audífonos no entiendo la pregunta pero se la ganaron se la ganaron y por goleada como dice usted ¿qué tal esa respuesta? mala ¿verdad? mala y la otra pregunta el periodista fue malísima es decir Hillary o Trump y ahí sí le dio una buena respuesta a Raúl que todavía que yo sepa yo todavía no voto en Estados Unidos pero a mí me parece una pregunta idiota ¿verdad? es decir ¿por qué pedirle a un funcionario extranjero que opte por es una pregunta para un titular fácil don Constantino sí claro pero entonces es la pregunta de un periodista fácil así es estoy de acuerdo pero es la pregunta de un titular fácil porque cualquier respuesta que hubiera dado en ese instante Raúl Castro se podría volver titular al día siguiente imagínese si hubiera dicho Trump que no creo o imagínese si hubiera dicho Clinton o imagínese que hubiera dicho todavía no puedo votar en Estados Unidos bueno y fue titular también en algunos medios de comunicación hay una historia famosa de esos titulares con el arzobispo de Canterbury que visita Harlem en New York y entonces le pregunta un periodista ¿vio los prostíbulos en Harlem? y entonces el arzobispo responde que hay prostíbulos en Harlem y al día siguiente el New York Post creo que es titula el arzobispo de Canterbury preguntó por los prostíbulos de Harlem ese es el periodismo fácil ¿verdad? sí sí era una pregunta fácil lástima lástima la pregunta porque pocas pocas personas tienen la oportunidad de preguntarle a Raúl Castro y a Barack Obama al mismo tiempo si cuesta por separado ahora juntos pregunta Yox Morales ¿qué papel puede llegar a cumplir? bueno antes de entrar con las preguntas para terminar con la conferencia de prensa ese gesto del final cuando Obama le da la mano a Castro a mí me pareció que Obama quiso abrazar a Raúl Castro y Raúl Castro le quitó el brazo pero hay gente que dice que no que lo que quería Raúl era levantarle la mano en señal de triunfo yo soy de la segunda tesis o sea me parece que se haya quitado el brazo que además hubiera sido muy mal gusto y además él estaba contento es decir traer al presidente de los Estados Unidos a Cuba por Dios es decir después de 50 años de darse de golpes creo que es un éxito para ellos y siento que Raúl Castro siente la misma emoción que sentimos cualquiera de nosotros cuando viene el presidente de los Estados Unidos cuando vino Obama aquí yo no lo conocí estaba aquí en la cabina pero cuando pasó aquí al frente admito que salí a ver ¿cómo le dicen? al carro ese la bestia la bestia yo salí a ver la bestia y los vi pasar aquí sobre el puente Juan Pablo II y por lo menos dije vi a Obama así en Mersos ahí va Obama este yo supongo que luego el caso debe sentir lo mismo es un ser humano pero es un ser humano político y políticamente es una victoria es decir no tuvo que ir a hacer el peregrinaje a Washington Washington vino a él sí es un éxito y alimenta su ego sin duda alguna dice ahora sí dice Jokes Morales ¿qué papel puede llegar a cumplir el deporte en el acercamiento de las relaciones Estados Unidos-Cuba con actos simbólicos como el de hoy que jugó el equipo de béisbol de Florida de Tampa perdón sí contra el equipo de La Habana fíjese que Obama hizo una cita en el discurso y dijo bueno citó varios citó dos elementos del deporte uno creo que lo citó ayer y no sé si fue Obama o fue Raúl de una norteamericana que nadó fue Raúl desde las costas de Florida sin jaula hasta Cuba sin jaula protectora para tiburones y hoy Obama citó a Muhammad Ali el campeón de boxeo norteamericano antes antes de su conversión al al islam al islam y dice que Muhammad Ali decía que él hubiese sido nada más capaz de lograr un empate frente a Teófilo Stevenson el cuatro veces campeón olímpico de boxeo cubano creo que el deporte va a ser muy importante en esta relación la pelota como dijo Obama hoy el 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 base creo que los cubanos han desarrollado mucho el deporte sobre todo el atletismo creo que ahí hay un espacio de relación y de profundización de las relaciones muy importante Edgar Mata dice se extrae de la visita que Cuba necesita un cambio para tener un aliado y Obama necesita ganar el voto cubano para Clinton no, no creo no creo que sea el voto el voto cubano es decir el voto cubano es un voto hay un voto cubano que es republicano y de extrema derecha que es el de la primera generación el de la segunda los que llegaron los que llegaron salidos de Cuba las segundas generaciones ya no son tan duras y la tercera ese es un tema que no les interesa porque no se van a volver a Cuba ni van a ir a vivir a Cuba está dentro del recuerdo familiar que vinieron de Cuba pero no creo que además de que no es un grupo poblacional significativo son dos millones de cubanos americanos pueden hacer la diferencia en Florida como le hicieron en alguna oportunidad pero el tema del voto de Clinton está dentro de latinos asiáticos mujeres solteras y negros ese es el la canasta electoral a la que debería recurrir ella pero la primera parte de la pregunta se me fue que Cuba necesita un cambio para tener un aliado yo no creo que Cuba esté viendo los Estados Unidos como un aliado lo puede estar viendo como una fuente de recursos para estimular su desarrollo económico creo que esa es y como un enemigo neutralizado pero los dos lo han dejado muy claramente las diferencias persistirán persisten y persistirán y son importantes lo que están tratando de lograr son áreas de acuerdo sobre temas específicos de última hora nada más ha sido evacuada la terminal del aeropuerto internacional de Denver en los Estados Unidos por amenaza terrorista dice el cable ya les voy a decir cual agencia es porque a diferencia de muchos otros medios nosotros si acostumbramos y nos sentimos orgullosos de dar el crédito Reuters la agencia británica si británica Reuters dice que la terminal principal del aeropuerto internacional de Denver ha sido evacuado tras un posible amenaza a la seguridad según confirma el aeropuerto en en Twitter dice Frank Álvarez es médico está aquí en Costa Rica dice para nosotros los cubanos que vivimos fuera de Cuba por culpa de la dictadura fue exagerada e injustificada algunas de las acciones de Obama no sé cuáles las ver a él yo entiendo que lo pueda ver de esa manera porque bueno como lo dijo Obama hoy claramente el exilio conlleva una dosis de dolor tremendo los que quedan atrás parte de la familia el hogar sentirse desarraigado y algo que dijo Obama también importante es que esos cubanos que llegaron a Estados Unidos no llegaron a vivir en un lecho de rosas tuvieron que luchar para progresar y vinieron siendo fuereño las cosas son todavía mucho más mucho más difíciles yo no sé cuáles son las cosas que le parece aquí nos está contando ya nos está respondiendo el juego de base y llevar a la familia dice pues a mí me parece que el juego de base y llevar a la familia son cosas acertadas porque es dar señales de acercamiento este y no se le hace daño con eso a nadie no hay daño inmediato a nadie y eso le permite sin hacer concesiones fundamentales en el campo de los derechos humanos porque hay una parte del discurso de hoy que es maravillosa donde Obama dice miren yo les voy a decir en lo que yo creo y esto es en lo que yo creo yo creo en los derechos individuales yo creo en la libertad de expresión creo en las elecciones libres decir eso en La Habana claro le zumba al mango como dicen los cubanos sí le zumba al mango realmente antes de pasar a la a la a la conferencia del día de hoy ¿cuál fue la reacción de la disidencia cubana? particularmente la de Miami a la visita de Barack Obama a Cuba algunos se manifestaron en contra pero no hubo mayor ruido al respecto a mí me llamó mucho la atención eso a mí también porque me parece que Obama navegó entre dos aguas yo estaba leyendo una nota lo que pasa es que no recuerdo no recuerdo si era del diario El País o de New York Times el día de hoy con algunas declaraciones de la disidencia cubana referente a cuando Raúl Castro pidió la lista de presos políticos ¿verdad? pero ellos decían al representante que entrevistaron que veían con buenos ojos igualmente que Obama se fuera a Cuba donde también se reunió con los disidentes en Cuba así es es decir y eso es darle cierta autoridad social a esos disidentes y es una concesión del régimen yo recuerdo hace unos años que yo estaba en gobierno y el presidente de Costa Rica para ir a una cumbre iberoamericana pidió reunirse con la disidencia y se lo negaron y no fue bueno porque también hay que tomar en cuenta por ejemplo Giovanni Sánchez estaba en su los disidentes esta bloguera cubana que es amiga twittera por cierto de Monumental y Giovanni Sánchez que es muy fuerte en sus en sus tweets lo interesante es que efectivamente está o se reunió con Barack Obama también don Constantino y yo vi algo que habrá que confirmar Randall pero en la parte de adelante a la derecha de la audiencia había un grupo de gente vestida de blanco si a ver si eran las damas de blanco yo creo que pudo haber sido una representación de las damas de blanco no se dijo nada al respecto pero podría ser digamos el hecho de que se haya reunido y que hayan aceptado que se reúna lo que significa es darle importancia a la sociedad civil y así lo dijo Obama que la relación de los Estados Unidos era de pueblo a pueblo y con organizaciones de la sociedad civil también y no exclusivamente una relación de gobierno a gobierno y cualquier cambio político que ocurra en Cuba tendrá que venir casualmente no de afuera como mismo lo admitió Obama sino del el dinamismo por una parte y el protagonismo de esa sociedad civil cubana que no está inmersa en el marco del partido comunista cubano si de hecho no no tuiteó nada estaba revisando la cuenta Giovanni Sánchez tuitó bueno tuiteó un par de fotos dice con Ben Rhodes después de la conferencia de prensa manda fotos de la reunión de Obama con activistas cubanos muchas imágenes por cierto de la reunión pero no comenta nada de los resultados de la reunión porque de hecho el último tweet solo de contenido dice prometo mantenerlos al tanto de todo lo que ocurra antes y después de la reunión dice que no conocía la lista completa de personas y estaba enseñando su credencial de prensa bueno el tema de la disidencia es sin duda interesante y además la agenda la agenda paralela digamos que se establece yo vi una foto no sé si es cierta espero que sea cierta de Obama en la bodeguita del medio por ejemplo sí es tema interesante paseando por la Habana Vieja elogió a los cuentapropistas que son los los emprendedores en pequeño en Cuba es decir aparentemente ya hay un 30% de la economía que funciona en el sector privado este creo que comió en un restaurante particular entonces digamos todo eso son acciones acumulativas que pueden parecer pequeñas pero que fortalecen el el rol de la sociedad civil en Cuba y a eso contribuyó la visita de Obama los que esperaban que de la noche a la mañana se hiciera un cambio en Cuba que en un mes hay elecciones libres eso no va a ocurrir eso no va a ocurrir porque son 50 años de un régimen autoritario que no se desmantela de la noche a la mañana pero la presión tal vez pueda venir desde adentro que me parece que eso es lo que provoca a Obama es decir Obama va a la isla ayer escuchaba también el relato de algunos periodistas desde La Habana que decían por ejemplo que en ningún lado había pancartas de Obama como ocurre mucho cuando va a algunos países pero que había un restaurante en particular creo que era en CNN que lo escuché había un restaurante en particular que tenía un cartel de Obama entonces ese restaurante se convirtió en el más visitado de estos días porque la gente llegaba a tomarse fotos tanto los turistas como los habitantes de La Habana a tomarse fotos en ese restaurante para que al fondo saliera la imagen de Obama las aerolíneas anuncian ya vuelos comerciales con Cuba una apertura de internet la apertura de internet que Google va a hacer una propuesta interesante en cuanto a la amplitud del wifi por ejemplo puede ser que el pueblo ahora si el pueblo cubano se vea traído por lo que significa vivir en una democracia plena don Constantino el pueblo cubano como todos los pueblos del mundo se siente atraído por la cultura norteamericana que es por una parte los sueños de Hollywood y por otra parte la magia de Silicon Valley y en ese sentido más que por una filosofía política estrechamente definida definida creo que el 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 soft power el poder blando de los Estados Unidos en cultura es extraordinario yo yo se lo digo a mis alumnos cuando hablamos de estos temas en clase fíjense ustedes aquí todos vienen a clase con backpack usan jeans t-shirts qué diferencia hay entre esa forma de vestir universal popularizada por la cultura norteamericana y ustedes es decir el universo este ha absorbido la propuesta cultural norteamericana la continuará absorbiendo probablemente por un rato y habrá cierta diferenciación en cuanto elementos culturales en el vestido en la música etcétera pero lo cierto es que el atractivo yo todavía recuerdo cuando yo estudiaba en Europa como algunos de mis amigos de la universidad iban de viaje de turista a Rusia y entonces sufragaban llevándose un par de jeans nuevos vendían los jeans en la patria del proletariado y con eso se pagaban el viaje porque aún en medio de ese régimen estalinista el atractivo del jeans era extraordinario en Indonesia uno de los programas más populares hasta hace algún tiempo era Guardianes de la Bahía y quién era la estrella Pamela Anderson verdad la rubia bien dotada verdad entonces yo creo que ese atractivo soft blando de la cultura norteamericana estará ahí por mucho rato y ejerce una influencia decisiva en el pueblo cubano como lo ejerce en la mayoría de los pueblos del mundo es lo que algunos llaman la mcdonalización del mundo sí sí que es un tema es un tema interesante a mí me llama mucho la atención cómo la cultura estadounidense logra de alguna forma filtrar un montón de culturas yo el fin de año andaba en Estados Unidos andaba en Florida con mi familia y fuimos a los parques por supuesto de atracciones y me llamó enormemente la atención en Disney particularmente iba detrás de un musulmán entonces iba el señor musulmán con su esposa con un calor impresionante por la señora tapada digamos desde absolutamente todo y se han tirado al piso al salir de la meca en medio en medio Disney y después se levantaron para comprarse un perro caliente y una Coca-Cola eso me llamó así sinceramente me llamó poderosamente la atención claro hay una magia en esa cultura ¿verdad? sí y la gente lo sigue yo creo que bueno esto se ha acentuado más con el internet es decir ¿cómo se llaman los teléfonos que usamos usted y yo? teléfonos inteligentes ¿cómo empezaron a llamarse? smartphones ¿verdad? sí y Twitter es una palabra inglesa CD CD cassette Facebook sí carrelibro sí pero es que decirle carrelibro está feo se podría decir en chino o en francés o en ruso pero se dice en inglés sí sí así es de ahí viene la innovación ¿verdad? en gran parte sí de ahí viene la innovación pero sí me hace mucha mucha gracia ese tema y bueno interesante lo que los cubanos quieren o o les gusta son las 3 con 3 dice dice Edgar Mata ¿saben algo? como ticos nos deberíamos preocupar estos acercamientos nos quitan turistas que vienen a Costa Rica pero bueno eso es otro tema lo acepta Edgar pero ¿ya qué podemos hacer? sí es como que como que yo pida que no se gradúen más periodistas porque me quitan el trabajo o politólogos porque me van a quedar sin trabajo o imagínate como que los taxistas pidan que no haya más taxistas ah no eso sí sí lo pijen perdón lo que vamos a tener que hacer es volvernos más competitivos nosotros hemos logrado un nicho de mercado importante que es turismo ecológico por ejemplo cuando yo digo este argumento del turismo ahí se nos abre a nosotros un campo figúrese que los cubanos no tienen la capacidad de proveer en alimentación y otros servicios a sus hoteles nosotros la tenemos así es ahora podríamos ofrecerle a los cubanos que les enviamos los bienes de los que ellos carecen y ahí tenemos otro nicho de mercado para nosotros hay que ver hay que ver ventanas de oportunidad pero dígame que estuvo fino lo de los taxistas sí estuvo muy fino bueno vamos a la pausa en cuba no hay volcanes en cuba no hay volcanes es cierto bueno o podríamos hacer un viaje usted sabe muy europeo que venga a costa rica y se vaya a conocer a la habana después en combo no les hagamos la propaganda o al revés o al revés tres con cuatro vamos a la pausa ya regresamos con el último bloque de matices y además que don constantino vaya pensando en cuál canción va a escoger hoy para despedir matices que ahora la escogen nuestro invitado tres con cuatro vamos a la pausa y volvemos porque la realidad tiene muchos tonos matices matices los tonos de la actualidad tres de la tarde con ocho minutos estamos en matices hablando sobre la visita de Barack Obama a cuba en un programa muy entretenido yo le admito don constantino que yo disfruto enormemente los programas cuando usted está invitado igual randall muchas gracias y aprendo enormemente también hace un rato ya mis amigos en facebook no me quieren pregunté hace un rato que quieres parecer la visita de Obama y no tengo ni un solo comentario yo en el mío personal no en el de noticia monumental en el de noticia monumental hay un montón de gente es que usted no se le puede entrar al muro derecho buen punto si es yo le tengo yo le tengo que postear las cosas en mensajes en mensajes directos si los artículos de don constantino tiene razón de esto le cuento por qué este dice juan diego hidalgo me parece excelente la visita a Barack Obama somos otra otra generación cero rencores en esta será así ya por eso es que me llama tanto la atención el vicepresidente el vicepresidente tiene 55 años eso significa que nació con la revolución si yo creo que este como dijo Obama hoy la historia hay que dejarla atrás es decir no ignorarla pero dejarla atrás y pensar en lo que él le dijo a la juventud cubana pensemos en el futuro y no pensemos en lo que le dijo Reagan a Gorbachev que eso es elaboración mía pero Obama se refirió ahí Reagan le dijo en Berlín a Gorbachev bote este muro frente al muro de Berlín y Obama le dice a los cubanos le digo no, no, no yo no vengo a decirle a ustedes que voten nada sino que construyan algo y que construyamos puentes y me parece que esa es la actitud ¿verdad? porque realmente cuando la humanidad no perdona cuando no deja atrás las cosas reedita enfrentamientos de mucho tiempo atrás si no ve usted el mundo de los Balcanes donde sigue todavía convulso y donde hay alguno de esos países que festeja fiestas de derrotas o victorias que ocurrieron hace 500 o 600 años yo no creo que se pueda vivir tanto tiempo con este tanto rencor y tanto odio ¿verdad? es es mejor construir que derrumbar es mejor pensar en que se puede hacer en conjunto hacia adelante lo cual no quiere decir que se ignora el pasado dice Auditor Ciudadano que le pareció mal la visita de Obama dice gran cantidad de detenciones arbitrares de opositores antes de la visita y Obama callado este yo he visto las informaciones de que hubo detenciones a las mujeres de blanco inclusive vi unas fotos pero de ahí Auditor debe pensar una cosa si Obama se manifestaba en contra de eso se paseaba en la visita ¿verdad? y hay temas mucho más grandes en la visita y temas mucho más de futuro que deben ser postergados frente a esto obviamente Obama insistió como señalaba antes Randall en que había que defender los derechos individuales el derecho de asociación el derecho de expresión pero no iba a ir ahí a hacer una bronca a uno no lo invitan a una casa para que uno llegue a romper las copas ¿verdad? entonces yo creo que él actuó prudentemente sin necesidad de buscar enfrentamientos innecesarios dice Pablo Chávez Cuba necesita más que una visita y Randall muy fino lo de los taxistas gracias Pablo necesita desde luego esto es un proceso el proceso de una interrelación continua de construir lazos en educación en comunicación internet este trabajos continuos entre los doctores cubanos y los doctores de los Estados Unidos intercambios universitarios todo eso está sobre 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 la mesa y es lo que deben de trabajar en los años que siguen tanto los Estados Unidos como Cuba y ojalá que el Congreso norteamericano tome la decisión que debe tomar en este en este terreno y es levantar el embargo eso no se justifica no hay embargo contra China no hay embargo contra Vietnam donde murieron 55 mil norteamericanos bueno pero es que el tema del embargo escapa de las manos de Obama por eso y es una realidad que lo supera pero el que Obama haya construido esto eso arrincona un poco al Congreso norteamericano porque los coloca en una situación de radicales y extremistas ahora el tema está también en cuál va a ser la correlación de fuerzas que va a ocurrir en noviembre y ahora la correlación de fuerzas de noviembre podría alterarse en el Senado donde hay algunos puestos de senaduría claves por ejemplo en el estado de Washington donde podrían alterarse el equilibrio en el Senado norteamericano y tener de nuevo un Senado de corte demócrata porque los demócratas usualmente votan menos en los años de elecciones no presidenciales recordemos que siempre hay elecciones de medio periodo en el sentido de que los representantes eligen cada dos años y los senadores cada seis y van alternando entonces este podría ser que nos enfrentáramos a que hubiese un sobre todo si el partido republicano sufre una derrota como consecuencia del extremismo de Donald Trump que todavía está por verse dice David Scott hablando de Cuba don Constantino ¿conocerá usted los resultados del viaje de la delegación TIC a la isla? no sé nada de eso dice MVJ M Vargas J0911 dice que fue un bonito paseo de Obama si reducirlo a un paseo me parece arbitrario me parece que hay más que un paseo y hay consecuencias políticas importantes dice Gary Rivera excelente tema lo de los taxistas me hizo el día faceta no conocida la de Don Randall bueno gracias bueno que no lo oyen las mañanas cuando usted bromea con Febe si si es que cuando uno desaparece el humor de las cosas no se puede no se puede se hacen aburridas el sentido del humor es inherente al ser humano decía una 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 gran ministra francesa François Giroux que decía que el humor es incompatible con el estalinismo y el fascismo porque los revolucionarios y los fascistas siempre son gente muy seria que están hablando en nombre de la historia y algunos ahora hablan en nombre de Dios entonces no hay espacio para el humor cuando se habla en nombre de absoluto bueno pero los grandes líderes de la historia han tenido un gran sentido de humor algunos algunos los más inteligentes porque Stalin estaba lejos de eso si pero no es un gran líder positivo por eso escogía ahí cada día quien iba a matar y con la purga pero bueno si de hecho yo voy a decir una barbaridad aquí dígalo yo estoy seguro que Jesús tenía un enorme sentido del humor siempre lo he pensado siempre lo he pensado sinceramente está bien semana santa ahorita me van a caer todo el mundo pero pero lo creo finalmente porque porque lo debe haber tenido porque era un gran líder si era un gran líder era el hijo de Dios pero era hombre de eso hablamos de eso hacemos un programa solo de eso también dice Randall Blanco Lizano gran programa los felicito saludos al maestro Constantino dice dice Randall Blanco Lizano ex alumno si ex alumno distinguido supongo dice Giselle cuál sería la política republicana si acuba en un evento al gobierno de Trump depende de bueno en un evento al gobierno de Trump yo creo que si Trump llegara va a tener que hacer un retroceso significativo en muchas de las cosas excesivas que ha dicho lo que está diciendo es que no es lo mismo verla a venir que bailar con ella eso es yo creo que a Donald Trump es no lo mismo a Donald Trump le pasaría un poco lo de don Luis Guillermo es decir que es muy fácil decir cosas en campaña y después darse cuenta que si uno se radicaliza con la lengua y lleva las cosas al borde del enfrentamiento lo que sigue son muertos y guerra si habrá que ver cómo construimos esa frase en inglés no es lo mismo venir que bailar con ella dice no ahí vamos a ver era de otro tema mi pregunta ahora entonces mientras entre alguna otra consulta de los amigos en redes sociales que sé que están muy interesados en este tema y que es un programa con una enorme cantidad de participación un martesanto que es curioso yo la mente lo voy a decir transparentemente que nos quedará el análisis en un martesanto porque normalmente la audiencia baja por la gente que está fuera de vacaciones pero yo creo que el público y aquí voy a bajar un poco que el público de Matices es un público muy inteligente donde hay gente digamos que está ávida de información como ha habido información estoy yo sobre Venezuela yo aprendí a usted a no hacerle preguntas hipotéticas para que no me conteste si su abuela tenía ruedas o tuviera ruedas si mi abuelito tuviera ruedas el ruedas sería carreta pero Venezuela ¿cómo afecta la visita de Obama a Cuba la relación de Venezuela con Cuba? fíjese que Maduro estuvo unos días antes probablemente Raúl sirvió de intermediario de algún tipo de mensaje de Maduro hacia los Estados Unidos y fíjese usted que ayer en la presentación de Raúl Castro dijo que no había tenido tiempo de planteárselo en la reunión al presidente Obama pero que era un tema que había que tener en consideración por las consecuencias negativas de inestabilidad política que podría traer un desarrollo negativo de las cuestiones en Venezuela entonces está jugando de intermediario Raúl yo no sé si he visto mucho House of Cards últimamente sé que usted también lo ve pero yo terminé el último yo también ya lo terminé la semana pasada pero ese año de espera es muy complicado ahora de aquí siempre hay que buscarse alguna otra otra escándalo es que ya la terminé también el problema es buscarse ahora viene huevo de tronos yo no lo veo creo que lo voy a empezar a ver pero dije lo de House of Cards porque yo me niego a pensar me parece muy inocente pensar que todo lo que los presidentes toquen el tema sobre todo cuando están solos solos ellos dos este salgan en la conferencia de prensa a mí me parece que pudieron hablar de lo de Venezuela esto es una mera hipótesis que pudieron hablar de Venezuela y que estuvieron de acuerdo en que Raúl Castro saliera a la conferencia y decir que no hubo tiempo de plantearlo yo creo esa es mi interpretación es decir Obama no no quería hablar de Venezuela y le digo bueno si usted quiere tocar el tema de Venezuela tóquelo lo deben haber tocado y le debe haber transmitido Raúl alguna inquietud sobre el tema venezolano que me parece que fue lo que fue hacer Maduro porque que fue hacer dos o tres días antes de que llegara Obama a marcar la cancha no creo porque no tiene fuerza no tiene fuerza pero si a hacerle algún que canal más discreto y secreto que el de Raúl Castro entonces no se paga ningún costo ni se baja la cabeza frente al imperialismo que es la retórica de ellos usted fue asesor presidencial cuando los presidentes se reúnen con otros presidentes solos en privado normalmente tocan cosas más informales o eso es algo propio de verdad de las series televisivas no como en House of Cards siempre hay un ah no no se sientan a jugar a jugar juegos de celular y a comer sándwich de pavo no pero tocan temas más informales digamos por ejemplo previo a un encuentro de esos se señala entre una y otra parte los temas de agenda se hace saber qué es lo que se va a hablar para que haya algún tipo de preparación esto no obsta para que en algún momento se traiga un tema que no estaba en agenda pero cuando uno va a una reunión de esas y ayuda al presidente a preparar es una de las cosas que le dice bueno probablemente nos podrían surgir temas que no están dentro de lo que nos hemos comunicado que vamos a hablar qué respuesta le damos a eso entonces el presidente lleva ensayada algún tipo de respuesta o algún tipo de pregunta claro es si es común que los presidentes se reúnan solos solos me refiero sin sus cancilleres bueno en el caso de Obama no llevaba a su secretario de estado pero sin sus cancilleres si son vicepresidentes es común que se reúnan los dos presidentes solos que no me consta que haya pasado en esta ocasión no es tan común no es tan común pero puede ocurrir pero usualmente a veces se reúnen con los cancilleres o a veces se reúnen a mí me tocó ir a una reunión nada más con el presidente y yo como asesor porque yo me ocupaba de un tema específico en esa ocasión yo sabía más de ese tema que el canciller en esa oportunidad claro dice Eric Maltés que tampoco en la vida real tiene una primera dama del calibre de Claire Underwood a mí me da miedo esa señora entre otras cosas yo lo conozco a usted y sé que puede ser por ahí pero a mí la señora me da un temor tremendo esa respuesta sí es una actriz impresionante y es un personaje muy hermosa además sí tremendamente hermosa es un personaje no más que actriz es un personaje muy 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 interesante es diabólico ese personaje a mí a mí el personaje me eriza habrá habrá hecho series como esta como Scandal de como House of Cards de alguna forma hacer que la gente vuelva mal los ojos hacia la política en Estados Unidos sí lo que pasa es que puede tener un efecto negativo porque yo pienso que en la política se hacen muchas cosas feas pero digamos esta serie la sobredimensiona lo lleva al extremo lo lleva al extremo de poner a todos los presidentes como corruptos y a todos los presidentes como asesinos ¿verdad? y bueno habrá alguno pero yo pienso que no es la mayoría la que se va por eso sobre todo en países que no tienen una vocación imperial digamos un país que tiene una vocación imperial como los Estados Unidos como Rusia inclusive los mismos chinos ahí sí se discuten decisiones debido a muerte cuando Obama tiene que decidir si manda un dron a matar 25 yihadistas en Yemen eso es una decisión de verdad dura y de consecuencias morales extraordinarias pero yo creo que la mayoría de los presidentes no toman decisiones de vida o muerte cotidianamente como estas series lo plantean y ahí Juego de Tronos es una serie de poder pero extraordinaria también donde se está discutiendo la vida o la muerte continuamente ¿verdad? y yo creo que ahí hay un poco de exageración hollywoodense que viera don Constantino se me acaba de antojar creo que lo vamos a hacer aquí en Matices somos un poco atrevidos pero un día de esos vamos a hacer un programa sobre esas series creo que es importante ¿verdad? interesante sí además una y una en particular sobre House of Cards que ha filtrado tanto tanto la gente yo haría una sobre House of Cards y otra sobre Juego de Tronos y traería politólogos y comunicadores sí o cineastas sí bueno de cineastas de fijo habrá una voy a preguntarle a María Lourdes Cortés si ve alguna de de estas pero pero le gustaría participar en alguna de esas a mí me encantaría en cualquiera yo mire yo he visto House of Cards yo no he visto Games of Tronos así que tengo que Juego de Tronos hay que verlo inclusive recuérdese que por ejemplo Pablo Iglesias el líder de la izquierda española tiene un libro sobre Juego de Tronos claro claro es decir Juego de Tronos es la serie por excelencia sobre el poder porque es la más descarnada de todas aunque House of Cards tiene su cosita y fíjese que la última temporada termina con el presidente y la primera dama anunciando que van a desarrollar un programa de terror sí yo no vi eso hasta que me quedé líbido luchando contra una cosa muy parecida a Isis todas las perspectivas cada punto de vista exploramos la realidad y cada uno de sus tonos esto fue Matices por Radio Monumental Música 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 CC por Antarctica Films Argentina